En el triángulo ABC, ¿cuál de las opciones de respuesta plantea correctamente la ley del seno? Como pueden observar, tenemos lo que es el lado A, su ángulo A, y el lado B, su ángulo B. Entonces vamos a plantear A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Ahora, en este caso A vale 6, aquí tenemos el ángulo A, este sería su lado, vale 6 metros sobre el seno del ángulo A, que en este caso el seno del ángulo A vale 30 grados. Esto es igual al lado B, en este caso el lado B es B, sobre el seno del ángulo B, que en este caso el seno del ángulo B es 45 grados. Por lo tanto, si podemos comparar la respuesta que nos dio, la respuesta correcta de los literales que nos presentan es prácticamente el literal B.